11, 10, 9, Ignition Sequencer Mantenlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego Mantenlo prendido, fuego, no lo dejes apagar ¡Vaya! Y no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego Mantenlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y aquí viene bomba estéreo, viene con to Champeta, reggae, musica, un bello, folklore, come on Que es un poder, que es una bomba atómica, un poco de polvo con música electrónica Sigue, sigue prendiendo esta fiesta, sigue, sigue que a mi no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada, hasta que se te ponga la pollera colorada Vamos al tabaco, a mi no me da pena, yo crecí tomando agua de panela helada Y por allá de frío nada, ahora te canto más que te des la calentada Mantenlo prendido Mantenlo prendido Y no lo dejes apagar Mantenlo prendido Y no lo dejes apagar Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Mantenlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y si tu no conoces el poder en la tarima Cuando estamos sonando por aquí todo se arrima Unos cantan, celebran, caminan, otros quieren un poquito más de gasolina Y si tu no me conoces no me llamo Camila No me llamo Natalia, ni tampoco Carolina Me llamo Nisa Hume de la fiesta, soy la dueña Y me gusta vacilar desde que estaba pequeña Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar ¡Vaya! Y no lo dejes apagar ¡Vaya! Y no lo dejes apagar ¡Vaya!